El turismo a nivel mundial es el sector que más perjudicado se ha visto durante esta pandemia. Esto significaría unos 500 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, Perú es el mejor destino cultural del mundo desde hace años. ¿Y qué significa el turismo para estos cuatro luchadores peruanos? El turismo para nosotros es una oportunidad. Compartir con los turistas mediante experiencias auténticas. Es la manera de promover la riqueza cultural, arqueológica y natural del Perú. Es una forma de vida y mi principal fuente de trabajo. Lideramos la lista de mejores destinos en Sudamérica y Machu Picchu se ha convertido por tercer año consecutivo en la mejor atracción turística. Pero en estos momentos en los que nadie puede viajar y nadie debe salir de casa, ¿Cómo está afectando esto a las personas que viven del turismo? Mi trabajo consiste en enseñar a los turistas a vivir en armonía con la naturaleza. Mi trabajo consiste en guiar a los turistas que visitan la ruta del café en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, para que ellos puedan conocer qué hay detrás de una buena taza de café y se animen a incrementar su consumo. Nuestro trabajo consiste en hacer cerámica tradicional y contemporánea y promover y preservar nuestra rica cultura milenaria. Mi trabajo consiste como empresario de promover la región de Amazonas, organizando tours alternativos de conservación sostenibles y protegiendo nuestro patrimonio. El turismo brinda empleo a aproximadamente 2 millones de peruanos, por lo que sí, nos estamos enfrentando a una gran crisis. No saber cuándo regresará el turismo es complicado. Es una situación difícil por la que estamos pasando todos los peruanos, ya que afecta a todos los sectores laborales. Los peruanos no esperamos este problema tan grave que está ocurriendo. Pero el gobierno está dando beneficios a las empresas para el pago de sus trabajadores en planilla. Entrega de bonos, prórrogas tributarias, ampliación de créditos y programas de emprendimiento mediante medidas como Reactiva Perú, Bono Quédate en Casa e Independiente, FAEN, MIPE y Turismo Emprende, que tienen como objetivo contener la crisis del sector y proteger a los servidores de turismo para dar un apoyo durante el estado de emergencia. A pesar de ello, tenemos confianza, pues el turismo a lo largo de los años nos ha enseñado a adaptarnos al cambio diario. Si nos preguntamos cuándo las personas van a poder volver a viajar y disfrutar de todas las maravillas que el Perú y los peruanos tenemos para ofrecer, la respuesta es cuando podamos adaptarnos a esta nueva realidad. El mundo está cambiando de rumbo y nosotros creemos que debemos reestructurar la manera de hacer turismo. Lo que sí sabemos y de lo que estamos seguros es que ningún virus va a detenernos. Estamos seguros que todo pasará. El mundo entero está paralizado. Pero no será para siempre. Tenemos fe y seguiremos luchando aquí para salir con más fuerza que nunca. Todos juntos. Nosotros somos luchadores y juntos vamos a poder salir adelante. Vamos a volver. Vamos a volver.